Señores y señores, les presento la rata del barrio Belén. El señor también vive en el barrio. Mire cómo alcanza con su mano el listerino y se lo roba disimuladamente. Hoy en día ya no se puede atener a los jóvenes que roban, sino también las personas de la tercera edad. Vuelvo y confirmo, este señor vive en el barrio Belén. Entra a las droguerías, pregunta cuánto valen tales cosas como las que tiene encima de la vitrina y roba. Se los presento, señor de tercera edad, entra a droguería y roba, vive en el barrio Belén. Gracias. 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 Luis Yonok